Este video Tienes que reaccionar a este video de un cubano Porque este man pone y dice que no puede con este país hacer Vino para Estados Unidos y dice que no puede con este país Que no puede con este país porque Vamos a ver por qué no puede con este país Yo quiero leer los comentarios, me interesa mucho El video no lo he visto completo, sé que va pero me he visto un pedacito nada más Acabo de salir de aquí ahora mismo De aquí de Chitren en Family, de aquí de... Les voy a explicar porque hay gente que no va a entender esto La gente que me está viendo de Estados Unidos lo va a entender Pero gente que vive fuera no lo va a entender Chitren en Family aquí en Estados Unidos Es el lugar donde Atienden a las personas debajo A ver, a los pobres, vamos a decirle así Porque estoy buscando la manera de decirlo lindo pero no Es a los pobres A la gente que gana poco, a los inmigrantes, etc, etc Y ahí a esa gente se les ayuda A esa gente se les da medicina, se les da dinero para comida, dinero cash, incluso, etc, etc, etc Es que mira, ¿sabe por qué a mí el tema de bajos recursos no me gusta decirlo? Porque yo creo que en Estados Unidos nadie tiene bajos recursos O sea, por eso iba a decir bajos recursos pero Me prefiero decir pobre porque es el pobre de Estados Unidos El pobre de Estados Unidos es un tipo que tiene un carro Pero claro, el carro del pobre de Estados Unidos es un carro del 2010 Entre el 2010 y el 2015 Claro, pero ya quisiera un latinoamericano Promedio, ¿eh? No te estoy diciendo un latinoamericano pobre Tener un carro del 2010 al 2015 Por ejemplo, un pobre de Estados Unidos como yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos Que tenía un Hyundai del 2011 ¿Sabes? Eso es un pobre No, mentira, era del 2014 Mi Hyundai era del 2014 Es un pobre Un pobre aquí en Estados Unidos Un cubano pobre ¿Sabes? Eso es un pobre Pero bueno, vamos para allá De Florida Estaba pidiendo el Medicaid Porque desgraciadamente yo no puedo trabajar Ni puedo pagar un seguro médico Porque los copagos son demasiado altos para mí Esto es mentira Los seguros médicos Los puedes obtener hasta con 0% de pagos O sea, pagar cero directamente No pagar absolutamente nada Esto es mentira Lo que pasa es que él no ha investigado eso Pero dice que no puede trabajar Y te quedas como, bueno Ok, es complicado, ¿eh? Es complicado porque Sales de un país en el que supuestamente te daban todo Vienes a este país, no puedes trabajar Y te quedas como, ok Fíjense que yo le he dicho 10.000 veces Que yo estoy de acuerdo en ayudar a la persona que realmente está enferma Pero notaría que este hombre dijera ¿Por qué no puede trabajar? ¿Sabes? Porque un poco ¿Y qué tú crees? Dicen ellos que yo no aplico Porque llevo un año y medio en este país Que llevo más de un año y por eso Yo no puedo aplicar para Medicaid Ahora yo te hago una pregunta Yo te hago una pregunta ¿Qué hace un tipo como yo? Que está severamente jodido ¿De qué? A ver si él lo explica Tengo papeles médicos Que dicen que no puedo trabajar por mi condición médica Que no puedo prácticamente ni caminar Que cuando camina Es de la espalda entonces Es duro, es duro Mi papá está jodido de la espalda y es duro Vino más de 30 minutos Me tengo que parar Y tengo que coger un 10 O sentarme O acostarme en el medio de la calle Donde sea Para yo poder Seguir ¿Qué hace un tipo como yo con esas condiciones? Sin permiso de trabajo Bueno Aquí lo principal es que creo que te tendrías que haber pensado Venir a los Estados Unidos Te lo tendrías que haber Pero pensado 800.000 veces Te lo tenías que haber pensado Mucho, mucho, mucho Y ojo Este hombre No ha averiguado bien No ha dado todavía Con el punto clave Porque aquí en Estados Unidos Si se le ayuda A las personas que están En esa situación Si se le ayuda De hecho No ha averiguado bien Cómo es el seguro Vuelvo Y repito A mí Yo pago 250 dólares de seguro Por nosotros 5 Pero eso es porque yo quise ¿Ok? La gente Pobre En Estados Unidos Paga seguros hasta de 0 dólar 0 dólar No pagas nada 0 Te lo digo así Lo puedes averiguar Para que tú veas 0 No tienes que pagar absolutamente nada Entonces bueno Esto que me parece Una falta de información De este señor Pero igual como su caso No lo conozco bien No quiero especular Sin nada Lo que sí pienso es Que por qué no dijiste Nada en Cuba Por qué este mismo video No lo hiciste en Cuba No dijiste No puedo con este país hacer No puedo trabajar No me dan nada Mi papá Es impedido físico Desde que yo tengo 10 años Porque tiene quistes En la médula A mi papá Le dan 176 pesos cubanos En aquel tiempo El dólar estaba Como a 75 por 1 Que esos son como 7 dólares Eso es lo que le dan A mi papá Mi papá Lo dejó de cobrar Del insulto Que él tenía Por ese dinero Entonces mi pregunta es ¿Por qué cuando llegan A Estados Unidos Se vuelven valientes De pronto Y hablan De que No, no me están ayudando En este país Me lo tienen que dar todo Pero por qué no hiciste eso Cuando estabas en Cuba Ese tipo de cosas A mi me hacen sospechar mucho Pues repito Creo que estás hablando Algunas cosas Desde desconocimiento Porque los seguros médicos Te salen Extremadamente baratos Hay seguro médicos De 10 dólares Hay seguro médicos Baratísimos 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 No te van a dejar De atender en los hospitales Ahora en Medicaid Si es diferente En Medicaid Se lo otorgan A personas Que ya están retiradas O a personas Con capacidades especiales Etcétera En Medicaid Es otra cosa O En Medicaid Se lo dan también A los cubanos Cuando llegan Se lo dan Un año entero A los cubanos Que corre por este país Por los pagadores De impuestos De este país Pero a mí Sí lo que me llama la atención Es cuando llega alguien Y empieza con este discurso Pobrecito de mí Yo no puedo Daniel P0169 Cheered X50 Si se hubiese ido a NIC Ya le hubiesen hecho Su operación Sin costo alguno Bueno No lo sé Porque no sé Lo que él tiene Yo no sé Lo que él tiene Yo no sé Cual es su enfermedad No sé Que es lo que tiene Porque al no tener La residencia Fíjate Al no tener trabajo No puedo pagar Los papeles de residencia Y al no tener residencia No puedo trabajar Fíjate Para que tú juegas Queda su tipo como yo Hacerle para poder sobrevivir Como yo Así en un país Como este Trabajar en negro Es lo único que te queda Lamentablemente Trabajar en negro O no haber venido A este país Lamentablemente Es así Es así de cruel Pero ahora Dime tú Qué hacías en Cuba Entonces Y es duro Lo que estoy diciendo Entendiendo Que no estoy De acuerdo Con que se esté Permitiendo la entrada A miles Y miles Y miles Y miles Y miles De cubanos De este país Dejándolos En una situación De stand-by Que es lo que está haciendo Ahora mismo El partido Demócrata Los dejan entrar Los dejan entrar Los dejan entrar Pero no los regularizan No les dan una oportunidad De trabajo real Entonces Yo lo entiendo Y me solidarizo Con lo que él está diciendo Hasta cierto punto No estoy de acuerdo Con que se haga eso Yo creo que tienen que darle Permiso de trabajo Y he hablado Con respecto A estas cosas Tienen que buscarles El permiso de trabajo Si ya lo dejaste entrar Papi Tienes que dejarlos trabajar No puedes hacer otra cosa Yo lo entiendo Pero por otro lado Jamás y nunca he visto Estas quejas Por lo menos yo De este señor No hay ninguna queja en Cuba Ningún video viral De coño Con la situación Que yo estoy viviendo en Cuba Cómo es posible Que este país me abandone Nunca Y fíjate que ya llevo Un año y medio En Estados Unidos Donde tenía Medicaid Donde le pagaban todo Y ahora él está protestando Porque no se lo pagan De por vida Y te quedas Como Se me parece Que está siendo un poco injusto Me parece que está siendo Un poco injusto Pero bueno ¿Qué hago hacer? A ver Díganme ustedes ¿Qué hago? ¿Me entienden? Y me da igual Todos los haters Que me escriban ahora Y que me digan Tremendos antiguos Se me da igual Pero yo necesito Saber hacer ¿Qué hago, mi hermano? Si no tengo Medicaid No tengo No tengo seguro médico ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Primero averigua bien Lo del seguro médico Vuelvo y te repito Que estás muy mal asesorado Con el tema del seguro médico Estás sumamente mal asesorado El Obamacare Cuando tú vayas a aplicar Te vas a dar cuenta Que en base a lo que tú ganas Es en base a lo que tú pagas Y te vas a dar cuenta Que hay incluso pagos de cero Te lo digo Porque es que eso me lo manda a mí A ver si logro Encontrarlo muy rápido aquí Pero eso me lo manda a mí La del seguro médico A ver si tengo aquí A ver si tengo aquí Las cuotas Ella me las manda Y me dice X50 Dice que que va a hacer Pues le chingas Como todos los mexicanos Trabajando en el campo Tiendas de servicio De cargadores Limpiando etc Aquí tengo una Déjame Para que ustedes vean Porque no me gusta mentir Con respecto a estas cosas No me gusta mentir Y no me gusta que piensen Que les estoy diciendo mentiras Porque a veces la gente dice Coño Estás metiendo tremendos paquetones Estás diciendo mentiras No, no, no Miren Acá ahora yo les voy a mostrar En los paquetes Que a mí me mandaron Incluso con lo que yo gano Ojo Incluso con lo que yo gano Los voy a poner acá La lista Se lo voy a ampliar Dabo Gómez 1407 Cheered X50 Tío Green Estoy bien problemado No me puedo sacar Una mujer bien bandida Y mayor que yo Que me comio Y se desapareció Además que es vecina mía Me supera en todos los aspectos Tanto en edad Como experiencia Y no sé qué Vas a tener que Que volverte grande ahí bro Miren Estas son las cuotas De pago Para alguien que gana Como yo Ok Las cuotas de pago Eran estas O sea yo gano mucho dinero Y esto es para 5 personas Mi mamá Mi papá Mi esposa Mi hijo Y yo Ok Estos son los pagos El deducible Esto es Las cosas que te cubren Y todo eso Lo que tú tienes que pagar Son los deducibles Máximos que tienes que pagar Y todas esas cosas Están aquí Lo que tienes que pagar Por ejemplo Para el primario Y esto es para alguien Que gana más de 100 mil dólares anuales Yo no voy a decir Exactamente cuánto yo gano Pero yo gano Más de 100 mil dólares anuales Esto es para alguien Que gana más de 100 mil dólares anuales Ok A mí me hacían Este precio Hasta 58 con 60 centavos Por 5 personas Si tú cuentas Eso es como unos 10 dólares Por persona aproximadamente Ahora las personas Que ganan mucho menos Y esto se los digo también Porque yo he pagado Esos precios En los seguros médicos Pagan 5 dólares 10 dólares mensuales Incluso web Y repito Cero dólares mensuales Incluso cero Entonces estás muy mal asesorado Hermano mío Créeme que estás Sumamente mal asesorado Te han Te han dicho las cosas muy mal Y lamentablemente Cuando te dicen las cosas mal Pues hablas estas cosas Bueno vamos a dejarlo que termine Al hombre Porque quiero Quiero que termine De hablar Una lista de este Gordo así de papel Mi hermano Que dicen Que estoy jodido Que necesito cirugía Porque yo necesito cirugía ¿Qué hago? Ya mi hermano Meterme un sobazo Lo que queda Ya más nada Yo me solidarizo bastante Y ojalá que No sé La gente se pueda poner En contacto contigo Y ayudarte Y todo eso Porque sé que es una situación complicada Sobre todo por el desconocimiento Sobre todo por el desconocimiento Que tiene este hombre Yo no soy de los que Le voy a caer arriba Y voy a decir Que es un vividor Que es un esto Que es un lo otro Yo entiendo Que esa situación Es fea Y es complicada Pero Tú piensas Que estás en un país Donde todo se puede resolver Dale gracias a Dios Que tuviste la oportunidad De llegar aquí Aún con todos los problemas Que tú tienes Da muchas gracias Que pudiste llegar aquí Asesórate bien Con el tema Del seguro médico Y empieza a averiguar bien Cómo puedes hacer todo Empieza a averiguarlo bien Porque las cosas No son como te las están pintando Las cosas no son como te las han pintado Pero bueno Déjame leer algún comentario Porque quiero ver los comentarios Capaz que la gente fue dura Con él en los comentarios Tiene 1500 comentarios Uy No los puedo leer Boludo Mamita No los puedo leer Porque tengo que entrar con A ver si puedo entrar Con alguna cuenta Me gustaría Porque quiero ver Qué tan Qué tan duro Fueron con él En los comentarios Quiero saber Qué tan duro Fueron con él A ver qué tantos palos Le dieron A ver si puedo leer Los comentarios De Twitter no te gusta No Twitter no te gusta Bueno gente No me dejes unirme Con Twitter Así que nos vamos a quedar Con las ganas De leer los comentarios Ah no mira Si 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 Ya pueden leer Ya pueden leer Aquí están Ya pueden leer Brother Estiste en la situación Pero ahora Yo te devuelvo la pregunta Si estuvieras en Cuba Tuviera solución Creo que no Solo te digo Que estás en el mejor país Del mundo Mijo Pero es que El gobierno No tiene por qué Mantenerte Con respeto Daniel P0169 Cheered Está en Estados Unidos Ya lo he dicho Varias veces Pero tengo un conocido Que vino aquí Con problemas de cáncer En el vaso En Dominicana Le sacaron todos sus ahorros Y ya tirando a su suerte Con lo que le quedaba Vino aquí a USA Por su visa de turista Y aquí lo salvaron Y aquí lo salvaron Si me lo dijiste la otra vez Bueno Acá todo el mundo Sabe Acá todo el mundo Sabe que acá Hay que trabajar Aunque suelten los riñones Los americanos nacidos Aquí pagan taxes altos Y les niegan los servicios Hijo Yo tengo cáncer Etapa 4 Con 50 años Trabajo Y me lo negaron Pone por aquí Este señor Welcome to USA Le ponen otros El no tener papeles Te seguirá frenando Pero cuando tengas Un emergency Ve a Jackson Mientras te atienden Pides una Trabajadora social En el disability Porque no tienes Récord de trabajo Y en Cuba Que te daban Y como sobreviviste Trabajo online Le ponen por acá Welcome to America Le ponen otro Iglesia Bro Buscan los luteranos Esto es fundamental Yo creo que El hombre está mal Está mal asesorado Está muy mal asesorado Ah sí Mira tú Soy de América Y no me dan nada Creo que estás bromeando Le ponen por acá Aquí le dicen Que vaya a Jackson Que es un hospital Que hay Obamacare El Obamacare Es lo que les digo Que no le va a costar nada El Obamacare Bro Ve a trabajar Le ponen por aquí Mi papá murió en 2015 Alrededor del 2013 Fue al Jackson A atenderse Y allí pidió Por favor Una trabajadora social Ahí mismo lo deshabilitaron Obamacare Jackson Hospital ¿Cómo viniste? El problema yo creo Que es ese Que es de desinformación Y me alegra saber Que mucha gente Más o menos Le puso lo que Lo que tenía que hacer Más o menos La gente le puso Lo que tenía que hacer Y le dijo Lo que tenía que hacer Así que bueno Bueno Pero parece que es un tipo Que hace muchos Por lo que veo Tiene 35 mil seguidores Y se dedica a hacer Muchos videos No estoy haciendo este video Para generar dinero No quiero generar dinero Primero que nada Gracias a todas las personas Que me han dado Sus mensajes positivos Gracias a todas las personas Que me han apoyado Gracias a todas las personas Que Que de alguna forma u otra Me están transmitiendo Su energía positiva De verdad Primero que Esto es lo que les estoy diciendo Aplícalo Vamos a querer Es federal Pero las cuotas Pueden ser de Hasta cero dólares Al mes Y esto es lo que Yo les recomiendo A este tipo Por eso porque Los cubanos Y en general Como el latinoamericano Viene con la cabeza Hecha agua De que Estados Unidos Tú te mueres En la puerta de un hospital Y es mentira Es mentira Sobre todo eso Que vaya con una Trabajador social Eso mismo hizo el conocido Y se lo dieron de una Teniendo visa de turista Y así hay gente Que dice que usa Es malo Que hay mucha desinformación Hay mucha desinformación Pero mira aquí Igual él está subiendo Un video en el que Está diciendo Que si lo ayudaron Primero que nada Decirles de que A todas las personas Que me están diciendo Que yo aplique Al seguro De Obamacare O a cualquier otro seguro Aquí les va la respuesta No puedo aplicar A ningún seguro Porque Yo Tengo un historial médico El historial médico Mío es que Yo he estado En varios hospitales Ya en varios estados Porque he pasado Por varios estados Porque no he tenido lugar Fijo donde quedarme Y al yo irme De esos hospitales No sé que ha pasado Pero al parecer Tengo ya un historial médico Que de hecho Un muchacho aquí En Jacksonville Me consiguió Un seguro Barato De cero pago al mes Cero pago completo Al mes Que era el Ambetter Que era el que yo tenía Ambetter Pero Ambetter Forma parte también De Obamacare Pero los copagos Yo tenía Ambetter Yo tuve Ambetter Anteriormente yo tuve Ambetter Son muy caros Al yo no tener trabajo Al no tener forma De trabajar Ni de generar dinero No puedo pagar Esos copagos Lo que yo estoy En el copago Es lo que tú tienes que pagar Cuando vas Es algo que te mandan Pero si no tienes Cómo pagarlos Aquí Muchachos De verdad Estás muy mal asesorado En el mismo hospital Hay una oficina Que atiende Este tipo de casos Cuando mi hijo nació Yo debía Veintipico mil dólares Yo fui Ahí mismo En una oficina Que hay en hospital Que se dedica A este tipo de cosas Me pidieron Mi historial De Bancario Fui Lo presenté Y me perdonaron Toda la deuda Que tenía en el hospital Que era de Veintipico mil dólares Lo que no puede pasar Es que tú vayas A un hospital Y dejes piles De miles Y miles Y miles De dólares En cada hospital Al que tú vas Y no hagas Por ir al hospital Y explicar Por qué tú no lo puedes pagar Eso es lo que no puede pasar Porque claro Quieres vivir aquí Con todos los beneficios Que te da Estados Unidos Pero como si estuvieras Viviendo en Cuba No puede ser Papi tienes que hacer Las cosas correctas Tienes que hacer Las cosas bien Es así como funciona Aquí te van a salir Las cosas bien Si las haces bien Tiene que ser así Macho Tiene que ser así Necesitando ahora En estos momentos Y vuelvo y repito Lo voy a decir aquí No estoy haciendo este video Para generar dinero No quiero generar dinero Pero Lo que yo sí necesito De alguna forma Es reunir los 350 dólares Para pagar ¿Qué cosa? El chequeo médico Para poder hacerme La residencia Mi única salvación Es hacerme la residencia ¿Por qué? Porque yo me hago la residencia Es sencillo mi hermano Coño si todo fuera eso Si todo fuera eso Es sencillo No sé Cómo se le puede mandar Pero coño Yo mismo le mandaría Los 350 dólares Lo que después No puede salir Diciendo Que los 350 dólares Los necesitaste Para no sé qué Y no hiciste la residencia Claro eso es lo que No puede pasar después Pero coño Residencia Y por lo menos Puedo trabajar Desde la casa ¿Por qué? Porque no tengo Permiso de trabajo ¿Ya entiendes? Entonces Al no tener Permiso de trabajo No puedo trabajar Al no poder trabajar No puedo pagar El chequeo médico De la residencia Y sí La residencia Sí puedes aplicarla Por bajo recurso Cuando me den los food stamps Ya lo apliqué Para los food stamps Y me lo van a dar Pero ¿Qué pasa? Que la residencia Obligate Si le van a dar food stamps Food stamps Es dinero Para que tú compres comida Esos son los food stamps Y una vez Que tengas Los food stamps Puedes ir Y presentarte Para que te hagan El chequeo médico gratis Hacer este país Es lo mejor del mundo Hacer ¿Cómo se me pueden quejar De este país? Hacer Hacer este país Lo mejor que hay Este país Va solidario del mundo Coño Te lo ponen Todo en la mano Y todavía Nos estamos quejando Yo Es que de verdad Es que a veces Los huevos Se me llenan Mi hermano Los huevos Se me llenan Se me llenan Se me llenan Se me llenan A veces Obligatoriamente Tienes que pagar El chequeo médico ¿Me entiendes? Para las personas Que me están diciendo Que trabajes De security Porque no estoy haciendo Este video Para generar A ver si tiene Otro La continuación De este video Mira Este video Es para todas Las personas Que están dejando Sus comentarios Negativos Yo me levanté Hoy A las nueve y media De la mañana Son las una y media Yo todavía No he podido Levantarme a la cama Mira como veo Estoy bien Con fomento Lo que no sé Cuál es el problema Que tiene No sé cuál Es el problema Que tiene No sabría decir Cuál es el problema Que tiene Estoy con fomento Todavía Yo me levanté Lo primero que hice Fue llamar a sucio Para que me trajera El pomo Que yo tenía En el frío Congelado Y eso Es lo que yo Estoy haciendo Fomento Desde las nueve y media De la mañana Que yo me levanté Loco No puedo moverme No puedo moverme Ni siquiera me he levantado A orinar Loco Que es lo fula Y si me estoy orinando Fula, 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 fula Tengo que orinar más arriba Porque no puedo No puedo levantar Morinar Gracias a todas las personas Que me están dejando Sus comentarios negativos Pico Oíte gracias A todos los que están hablando Sin saber Que si yo soy un descarado Yo les deseo De verdad Pronta la liberación Mira los flacos Que me tienes que hacer El amor A partir de ahora Te voy a empezar a cobrar 400 si lo hacemos En la cama 200 en el sofá Y 100 si lo hacemos En el piso Ok, cóbrame 400 Ok, vamos para la cama No 4 En el piso Mira los flacos Que me tienes que hacer El amor Bueno, aquí hace Videos cómicos también Bueno, parece que se dedica A ser de todo un poco Se dedica a ser de todo Un poco el El hombre No sé qué pensar, gente No, no No sé qué pensar No sé qué pensar Capaz que Realmente El hombre está Muy, muy, muy enfermo No sé qué pensar 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 No sé qué pensar